San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las echanzas del demonio. Reprima de Dios, pedimos tu plenitud, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y en los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Juan Evangelista, que se venera en el barrio de Evangelista de San Juan de Iguacán. Señor Jesús, que nos dices como mandamiento nuevo el amor, te pedimos que, a ejemplo de San Juan Evangelista, tu discípulo amado, te amemos sin temor e incondicionalmente, aun cuando por ser tus discípulos, el mundo nos persiga y condena. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Isidro.